Tyson Fury no es un peleador espectacular, más bien es bailarín, ágil, elusivo, de estilo defensivo, de pegar y no dejarse pegar. Fury es un peleador británico de 206 centímetros, un excampeón mundial de peso completo que se dio el lujo de ir a vencer a su propia casa, Vladimir Klitschko. Después de eso, Fury se metió en drogas, dio positivo por doping, se alejó tres años del boxeo. Hoy está de regreso, tenía que vencer al italiano Francesco Pianetta para asegurar una pelea de título mundial en noviembre ante Dante Wilder, quien andaba en Belfast, provocando... ¿Estamos listos ahora? Este fight real havent, es en, es en, es en, este fight es oficial, es en, baby. Ahora, esto es lo que hemos estado esperando por aquí, el mejor, el mejor, el mejor. Mi prometo es que tengo mis rounds aquí, 10 rounds, pero una cosa que prometo cuando voy a Las Vegas es que estoy llenando a ti, y no me lo he dicho, no me lo he dicho, no me lo he dicho, no me lo he dicho. El acto promocional en el ring, Wilder y Fury son dos de los pesos pesados más dominantes de los últimos años, ambos se mantienen invictos, lo de Wilder es más impresionante, tiene nada más, 40 victorias, 39 knockouts, es un peleador medio atrabancado, puede fallar con Fury. ¡Suscríbete al canal!